para ser los que más feliz día día histórico estaba mirando hoy y bitcoin superó sus máximos históricos y sólo por un ching vamos a revisar el gráfico para mostrarle acerca de eso y después retrasó bajo duro relativamente duro pero eso es fuera de lo ordinario vamos a revisar la historia pasada en 2020 para ver si es normal y qué puede pasar en el corto plazo también le doy mis opiniones también vamos a revisar el pues ya que ya quebramos ya estamos en nuevos máximos históricos vamos a ver de que le de que al adelantado estamos en el ciclo usando la referencia de los ciclos pasados listo y también vamos a revisar los altcoins lo mejor que pueda porque obviamente estamos buenos no todos siempre estamos buscando oportunidades pero los que estamos posicionando quizás menos pero los que no estamos intentando de encontrar buenas oportunidades y yo creo que hoy un día rojo para los altcoins puedes encontrar algunos entonces vamos a revisar eso así que no further ado comencemos vamos a ver si podemos hacer esto grande para que lo puedan ver no sé si lo puedes ver pero literal brecho aquí este máximo histórico que un poquito boom y después después de eso empezó a bajar bajo tanto como como por ahí 63 mil 300 y algo que bajo tanto pero como podemos ver interés en en crypto interés en bitcoin y empezó a subir y en estos momentos estamos en 64 900 sí intentando llegar a 65 otra vez pero vamos vamos a ver qué pasa y si esto es normal si es normal lo que y las razones por qué podían pasar a esto qué pasó hoy bueno vamos a mirar de control rompió nuevos máximos históricos alcanzando 69 mil 270 pero luego fue rechazado desde ese nivel hasta el 63 a menos de 64 mil la liquidación ha provocado más esa es la parte pues de interés y la razón por qué más de 670 millones de dólares en liquidaciones del mercado de criptomonedas los market makers incluidos 388 millones de dólares en posiciones largas y 286 millones de dólares en posiciones cortas ok entonces ellos ya sacaron todo eso ahora podemos movernos en una dirección otra porque primero tenían que sacar esas personas apalancadas según coin glass las 100 90 y 100 98.198 mil 567 comerciantes han sido liquidados en las últimas 24 horas la mayoría de liquidación individual se produjo en una operación bitcoin usd en vainas por millones 8.23 millones de dólares aproximadamente 101 millones de dólares de liquidaciones afectaron las operaciones de bitcoin mientras que otros 110 millones de dólares afectaron las operaciones de ethereum se liquidaron aproximadamente 66 millones de dólares en operaciones de meme coins como doge y shib poco después de la apuesta de los mercados el martes btc alcanzó un nuevo máximo histórico por encima de los 69 mil 200 el evento tan esperado rompió un patrón histórico también eso es algo importante que debemos tener en mente de bitcoin en que el en que la moneda solo alcanzó nuevos nuevos máximos históricos después de un mercado bajista varios meses después de su evento periódico de reducción de la mitad de coin having que no ocurre hasta el próximo mes estamos adelantado un poco más de 200 días en comparación de las otras ciclos ok entonces debemos tener eso en mente porque quizás 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 vamos a tener el blow off top si el tope este año en vez de 2025 es posible y tenemos que estar preparado para todo por eso que tenemos que saber esta información anyways qué pasa ahora bitcoin bull crypto en twitter agregó que en 2020 bitcoin se movió lateralmente por debajo de nuevos máximos históricos durante dos semanas antes de finalmente ver una continuación al cista bitcoin se encuentra en un punto de decisión crítico en en este momento en 2020 logró romper un máximo histórico y retrocedió hasta la caja durante dos semanas antes de cerrar por encima del all time high anterior interesante ahora podemos saber pues qué está pasando aquí y por qué pasó eso pero eso es oportunidad eso es oportunidad y quién sabe que si vamos a bajar más la verdad no creo hay mucho interés hay muchos ETFs todavía mirando eso sí y la cosa extraña es que después que rompe esto va a haber más interés va a haber más interés aunque aunque va como contra lógica uno va a querer pagar más para un proyecto que lo podías pagar pues más bajo antes sí increíblemente si así trabajar la mente es crazy pero bien entonces bien eventualmente tarde o temprano yo creo que más temprano que tarde vamos a quebrar por esto vamos a empezar a hacer cuerpos por acá arriba y ver si esa es una área de soporte y después vamos a seguir a seguir subiendo guys porque por acá arriba nunca 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 no ha habido el precio de bitcoin si todo esto es nuevo todo esto es virgen todo esto es en su descubrimiento de precio esas frases y si el término el descubrimiento de precio después que salimos de estar aquí yo ha mantenido que podemos llegar a 80 mil a 100 mil dólares este año y quizás vamos a llegar más alto quién sabe en 2025 yo dije que íbamos a llegar 200 mil pero quizás quizás no quizás llegamos a 200 mil este año así en 2025 ya es un año bajista o no llegamos tan alto quién sabe no sabemos pero tenemos que estar listos de cualquier cosa y también el otro punto que quiero decirles es que quiero decirles lo siguen los mejores oportunidades son antes de esta década y quizás después un poco unos unos un mes después posible si un retrace de acá arriba acá abajo otra vez o algo así quién sabe aquí acá quién sabe pero quizás hay oportunidad después, pero definitivamente antes vas a tener oportunidad y bueno, esa ventana se está cerrando, ahora vamos a revisar los otros mercados para ver si esto puede seguir, yo creo que quizás en estos días lo quebramos, quizás esta semana o quizás luego esta noche cuando abre China también cuando Asia el mercado Asia se despierta, si quebramos vamos a hacer un atento, todavía hay mucho, 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 mucho interés en Bitcoin guys, alright entonces para mi la tendencia sigue siendo hacia arriba, y los restos de los mercados como se ven, el dollar se ve bajista, se ve bajista todavía yo lo veo como un head and shoulders, si que puede bajar hasta acá abajo otra vez, pero primero tenemos que ver si seguimos rechazando y empezamos a bajar aquí, eso es bueno entonces se ve bueno, el Dow Jones también se ve bueno, todavía lo veo al Sys, aunque tenemos un día rojo S&P 500, también, también, ok, esto es lo que queremos ver en el rendimientos de bonos, es exactamente lo que estamos viendo, ok, 10 años también, este era de 2 años, y este es de 10 años, perfecto, eso es lo que queremos ver, ok, Bitcoin dominance, vamos a ver otra vez, vamos a intentar probar esta área, aunque subimos, vamos a intentar probar, probablemente quizás ni llegamos y mantenemos y después subimos otra vez, vamos a ver, y eso es lo que me gusta ver de total 3, que seguimos en esta bonita patrón hacia arriba, bum, 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 que eventualmente vamos a seguir, si, vamos a seguir subiendo hacia arriba, entonces para ustedes que todavía no están completamente posicionados, vamos a revisar los altcoins, si, porque ahí es donde hay el dinero sinverse sinverse se ve fuerte hoy, un día, un día rojo, si, un día rojo aunque ha rechazado otra vez esta área de 0.013 si lo tocamos por fin la última vez que lo tocamos fue aquí el 25 de febrero a ver, lo brechamos no lo brechamos, pues no lo podemos salir de ahí, rechazamos pero si mantenemos aquí sería genial y eventualmente ya que quebramos todo esto, 0.013 el próximo guerra va a ser acá, esta área, pero yo creo que es más fácil para llegar acá y seguir subiendo 11 centavos este año yo creo que sí try as, ya podemos ver este patrón hacia arriba y aquí esta línea acá, si es como una boca abriéndose podemos ver rechazo y otra vez acá arriba, acá abajo buena área de compra, si buena área de compra, 0.015 15 dólares quizás tocamos, si, y podemos cogerlo menos de 15, pero si lo mantiene, desde aquí va a subir guys, alright, rio también una buena zona de compra, 82 82 centavos va a un dólar, land share me gusta este, este gráfico me gusta este gráfico, yo creo que se ve al cista ya que quebramos por toda esta parte, aquí 2 dólares y 2 horas 17 del otro lado va a moverse yo digo duro, tectum un triángulo, un triángulo la parte de abajo del triángulo pero aunque la parte de abajo arriba en este punto, no es tan grande diferencia, pero eventualmente pronto, probablemente va a decidir en que dirección va, yo digo que va hacia arriba Stowbox, interesante información sobre Stowbox, es que ellos recién hicieron un trato con una compañía de Qatar para hacer un un farm un granja de camarones lo cual, este proyecto de organización va a ser más de 200 millones de dólares, alright entonces, en comparación donde está el resto del mercado, todavía está aquí, yo creo que que tiene mucho potencial a moverse hacia arriba, me hace recordar cuando lo estaba diciendo de Veracity, acá, y después lo que pasó es, esencialmente eso, y dos, dos proyectos con compañías detrás de ellos que son muy buenas fundamentalmente ok, proyectos muy buenos fundamentalmente y hablando de Veracity se ve como que también está una buena zona porque después de ese movimiento mira este 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 retrace boom sí, pero rechazamos duro por acá cerca de un penny y ahora estamos como jugando aquí punto cero uno uno bueno, si estaba buscando ingresar dos días rojos así ahí es donde lo hace guys, alright Veracity Creole Engine muy similar de de Tectum, sí en ese triángulo en la parte de abajo y vamos a ver qué pasa yo creo que hacia arriba eventualmente Watts Pay estamos intentando de mantener esta área de punto cero tres cinco vamos a ver si lo mantenemos porque si es sí, sí por aquí empiezo va a empezar a moverse hacia arriba K-A-G-I Delisium Turning Over sí después de la gran movida por fin Turning Over y quizás este va a ser el área de soporte en dos en veinte centavos sí, vamos a ver qué pasa ahí pero siempre mirando GQ no hablo mucho de GQ GQ tiene que salir de este triángulo sí y mantener por lo menos este punto cero cero uno seis aparentemente le gusta uno de los juegos de GQ personas dicen que es muy bueno entonces vamos a ver qué pasa pero por ahora yo no puedo yo no voy a poner más dinero tengo un posición posición muy pequeña pero eventualmente va a quebrar y ojalá empieza a subir hacia arriba si el mercado sube todo va a subir y vamos a dejarlo ahí hoy se ve como que ya está teniendo tres días rojos y si estabas esperando para meterle este es el tiempo trece trece noventa y noventa y nueve quién sabe si baja un poquito más vamos a ver si mantiene esta área pero por todo por aquí yo empezaría a modificar porque eventualmente va a seguir en su rumbo hacia arriba parceros clientex CTI se ve como que está empezando a consolidar vamos a ver vamos a ver qué pasa dos días después de un buen movimiento si y VXS jugando con esta línea que podemos ver aquí el Sista si arriba por debajo por arriba y estamos aquí eso es como el promedio si entonces aquí no sería una mala área de comprar porque por aquí puede aunque puede bajar un poquito eventualmente va a subir eventualmente va a subir un buen proyecto también se ve como que quiere empezar a moverse hacia arriba quizás quiere llegar a siete centavos si como estaba haciendo anterior de este hackeo que cogió un poco de tiempo para regresar a a normalidad y por fin quizás se ve como que lo está intentando hacer uno me gusta el proyecto me gusta este gráfico también está Bullish si punto cero cero ocho buena área de compra ellos también son un equipo que están trabajando duro prop base después de esta movida estamos teniendo teniendo un día rojo quizás esta es oportunidad porque quizás eventualmente eh más tarde más temprano que tarde va a empezar a ir subiendo hacia arriba en punto cero cuatro uno entonces estos días como es así antes de días verdes son los tiempos donde uno quiere ingresar gx gamer coin cool se ve como que está oscilando todavía todavía no pasa nada eventualmente va a seguir subiendo pero como lo estaba haciendo entonces estos movimientos lateral antes de un movimiento un grupo de días eh que se mueve arriba la parte de abajo de esta zona buena área de compra punto cero seis seis son verse esto es uno que yo quiero comprar creo que si baja acá otra vez en punto cero uno uno que lo cual es posible si lo hace yo compraría un poquito más tengo un poquito más de dinero de mi ganas es delísimo y ya estoy completamente otra vez invertido en el mercado ventas metaverse un uno bien arriscoso ok entonces no estoy recomendando que que metan en este hagan su deber eh pero perdió esto como pensaba y quizás va a mantener eso podemos hacer un rechazo duro de aquí de esta parte de abajo donde tocó punto cero 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 uno seis están en estos momentos punto cero cero uno nueve vamos a ver si lo puede mantener aquí y empezar y empezar de aquí otra vez intentar llegar por esta línea alcista si esta línea alcista y regresa vamos a ver o si mantiene aquí boom vamos a ver alright guys eso es todo por hoy bitcoin nuevo día histórico nuevo máximo histórico rechazo pero eso no fuera eso no es fuera de lo ordinario la última vez que pasó tenemos que pasar dos semanas por debajo antes que empiece a quebrar recuerde que estamos más de 200 días adelantado del horario si del horario histórico ok entonces tener todo eso en mente para formar y tomar buenas decisiones en con sus inversiones en el mercado crypto lo cual si puede cambiar su vida si lo está haciendo bien y ojalá ya están posicionados y los que no están posicionados guys recién revisamos varios cryptos en buenas zonas de compra para mí ahora mismo lo que yo quiero comprar es triaz triaz y y ya el resto me quedo así como estoy pero estoy contento con mi portafolio y si usted no creo que tienes solo hasta el bitcoin y quizás un poquito más después de eso guys ok muchas gracias si pueden darle like suscríbase toca la campana para recibir notificaciones videos que yo hago lunes a viernes todas toco todas en las notificaciones para recibirlas todas porfa y también si pueden hacer comentarios genial si lo pueden hacer eso ayuda muchísimo y también si pueden ponerme en frente de personas si hacer un poco de free marketing también eso ayuda muchísimo a crecer el canal y eso es lo que yo quiero hacer eso es mi objetivo también crecer el canal que las cosas que la información que proveemos en este canal llega a la mayor cantidad de personas posible ok porque yo sé que crypto puede cambiar la vida de personas si lo ha cambiado la mía y puede cambiar la suya también créeme pero tienes que hacerlo correctamente también si pueden seguirme en mis redes sociales porque estamos enfocados en crypto y nos esforzamos a darle bastante noticia útil muy buen contenido también en sus redes sociales así que yo creo que es bueno seguirme ahí obviamente pones parte del telegram porque ahí escribo cosas casi todos los días o unos mínimo dos tres días en la semana pero lo hago con cosas importantes en cual yo diga las personas que deben saber esta información entonces telegram también y la última cosa que estoy haciendo asesorías 1-1-50-USDT una hora hora media de mi tiempo vale la pena si vas a encontrar bastante utilidad piénselo si te interesa háblame por internet listo otra vez muchas gracias con nada más que decir les dejo nos vemos la próxima y hasta ese entonces namaste y Trener montajon Gracias por ver el video.